¿Qué ocurrió? ¿Fallaron en algo? No, muy lento, estoy jugando muy lento. Entonces evolucioné muy lento y los otros ya... O sea, me estaban atacando y no tenía como la tecnología suficiente para defenderme. O sea, contra la tecnología de ellos tenía como... A los de los caballitos, pues. ¿Y cómo te sentiste en este escenario? No, súper frustrada. ¿Muy difícil? No, no es difícil. ¿A otro ritmo? ¿Te afectó el ritmo? ¿O estabas acostumbrada a los anteriores escenarios? Eso. Eso es mucho más diferente y es más rápido, hay que hacer más cosas. Entonces no sabía bien por qué. Estaba creando cuarteles y las torres que me defendían, pero entonces descuidé el mercado y las otras cosas. Entonces me vi como en problemas porque no tenía recursos y no podía evolucionar. Entonces, o sea, me dije más como a tratar de construir para defenderme, pero me olvidé de los recursos. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¡Eh, me abre a mí! Digo, matame en metal, sí, te... Comprá, comprá, sí. No sé cómo. Ayúdame, César. ¿Cómo compro? ¿Qué es lo que se llama? Esto es el... ¿Vas aquí? Venís aquí. Ya, te compras. ¿Qué necesitas? Comentarios tuyos de los grupos Vamos recorriendo grupos Bueno, entonces ¿cómo lo organizaste? Bueno, pues todo consiste en Todos recogen recursos Y se están uniendo de dos personas Para ir a atacar a otras ciudades En este caso es Fabián Y Andrés Y Alex Y Xavi Entonces pues ellos los unieron Para atacar al Naranja Ya robaron la capital Ya fue derrotado Ahora pues como ¿Qué civilización tenían los que eran ofensivos? Estados Unidos y otros Y por qué están y eso ¿Qué iban a hacer con ellos? Bueno, pues diría que hay En construir Maravillas La primera valla es Prácticamente la construcción Y ya está Sí ¿Y qué ibas a hacer? ¿El Coloso? Sí, el Coloso Ya lo vi Fue el primero que hice Y a largo plazo ¿Y a largo plazo Puedo ir a la ¿Y a largo plazo? Puedo ir a la ¿Y ibas a trabajar en la infantería o qué? Sí, infantería de marina ¿Y qué más? Y avión Y ataque aéreo También Ya, ¿y con qué te conectaste con los alemanes? ¿Qué te da el aliado que es alemán? Los lanzacohetes y buenos tanques ¿Amentoralladores? Sí Ve, hicimos la invasión Ve, ya, aquí tengo la torre ¿Dónde estás? ¿Hiciste maravillas? La torre Eiffel Tengo La torre de la libertad Tengo el Coloso ¿Qué tiene el alemán? ¿Qué tiene? ¿Qué maravillas has hecho? Yo era ruso ¿Ruso? ¿Y cuál era? No, alemán El alemán Magdeburgo alemán Hola, conquistaste Sacaste una alemán No, yo saqué una alemán ¿Qué dice? No, la saqué La eliminé ¿Cuál era tu estrategia como ruso? ¿Y por el que está? Ahí, es cierto Yo estaba atacando El que estaba en ese sector Para poder atacar el rojo Ya que Sé que aquí Tengo la capital del rojo Les voy a coger Yo voy a hacer Una base Una base ¿Me está atacando? No, usted tiene que mandarle los vagones a él para curarlo Porque esto hace que los vagones se cure más Si usted es fundamentalmente ofensivo ¿Yo hago los vagones? ¿Cuál es un... No, el señor está haciendo esta maravilla Le faciliten los vagones Entonces como le facilita los vagones Si usted es ofensivo Usted debería estarla haciendo Pero lo que le está haciendo él Él le va a tener que dar los vagones a usted Lo que parece ser es que usted era ofensivo Pero terminó siendo defensivo Porque está muy pequeño Y el azul asumió el rol ofensivo-defensivo Cuidado Es como lo que se ve Entonces La estrategia cambió completamente Y el que era El que debía ser ofensivo Terminó siendo ofensivo-defensivo Cogió las maravillas Del que era supuestamente ofensivo Y el que era ofensivo se replegó Y empezó más como a consolidar la exposición A consolidar el avance Entonces el azul avanza Y el ofensivo consolidó Como se replegó Abarra el territorio ¿Cuál es el rol suyo? Bueno Era que ofensivo Supuestamente pero Pero pues No tengo lo suficiente militar Es como para Pero no está bien integrado El estrope de Almeida Primero tiene las tropas de Almeida Segundo La capital Está muy helada Es mejor Está servido Para que los acusen Está servido Entonces hay que evaluar Si el rol de él Es realmente ofensivo O si quedó como Como anclado En nuestra teoría Andrés Mira un tico ¿Señor? Andrés me va a preguntar ¿Cómo hago yo para darme cuenta De quiénes son los que me están faltando aquí? ¡Es rápido, ero! Por ejemplo ahí me acabo de dar cuenta Pero de buscar ¿Cuál es? ¿Cuál es? Yo necesito un mercado Para crear tres de estos Contrador C Entonces se va revisando Ciudad por ciudad Porque aquí te dice Que te faltan Que tenés Diez granjas Sin ocupación ¿No? Exacto Para ver el mercado Aquí te dice ¿Cuántas carajanas puedes tener? ¿Y cuántas tienes? Entonces Contrador C No es que me están atacando Y mientras vos me explicas Me vuelven No, no, nada Pero Dale, dale Siguíse ¿Cuántas carajanas? ¿Cómo aumentan las tablas? 21 de 14 Entonces Contrador C Contrador C Contrador C Contrador C Sí, mandamela a mí Este Se van a comer Miralas Ah, sí Ah, no Pero es que no está Una reclusa Esa son cuatro Cortan seis Ya El doctor 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 No tiene granja Ya ¿Qué pasó acá? Ya 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 Bueno, es que van a hablar de la estrategia, ¿estás quién es el líder? No, pero el líder interno, ¿este grupo tiene algún líder natural? ¿Alguien que es grosero?